Dice que si no les aplauden no tocan. Para mí la noche es un misterio, los fantasmas salen a rondar. Viven de algún viejo cementerio, son fantasmas de la soledad. Se ha metido alguien en mi cama, una dama me hace suspirar. Comenzó a bajarme la pijama, un fantasma que me hace sudar. Le he mirado siempre tantos rostros, de mujeres que he querido amar. Para mí que ella es como un monstruo, se transforma con la oscuridad. Y se mete dentro de mi almohada, y por eso la quiero abrazar. Amanece y nunca encuentro nada, y sospecho de mi soledad. Cuando empezó a venir, no lo quise a vivir, pues yo creía que era un sueño. Mas ya la descubrí, viene solo por mí, pues sabe que no tengo sueña. Que mis caricias son bellas, que yo no tengo que esperar. Pues mi cama ahora es su lugar, donde mi fantasma duerme ya. Y padre, le he mirado. Para mí la noche es otra historia Mi fantasma tiene que llegar Vive entregar en mi memoria Y presiento que le empiezo a amar Ya conoce todos mis secretos Pues con ella suelo conversar Y los dos que somos discretos Nadie nos ha visto retozar Nadie nos ha visto retozar Y por ella voy y duermo desnudo Esperando que vuelva a mi hogar En las noches ella mata un nudo Que en el día no puedo desatar Y se mete dentro de mi almohada Y por eso la quiero abrazar Amanece y nunca encuentro nada Y sospecho de mi soledad Y sospecho de mi soledad Cuando empezó a venir No lo quise a ti Pues yo creía que era un sueño Mas ya la descubrí Viene solo por mí Pues sabe que no tengo dueña Que mis caricias son de ella Que yo no tengo que esperar Pues mi cama ahora es su lugar Donde mi fantasma vive y duerme ya Gracias